Cadena 30, la televisión más abierta. Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el Procurador General de la República Jesús Murillo Karam presentaron la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Al hacer uso de la palabra, Osorio Chong dijo que se trata del mejor instrumento para atender esta problemática de los desaparecidos. Buenos días a todos. En la instrucción del propio presidente, no habrá limitante al tema, más que la que la ley nos imponga, pero no hay de parte del gobierno federal un límite porque queremos volcar todos los instrumentos y recursos que se puedan para este tema. Que queremos que sepan que para nosotros no será un tema más y no será un tema al olvido. El Procurador General de la República dijo que con el inicio de esta unidad se terminará con la burocracia que sufren los familiares de personas desaparecidas. Destacó que habrá un responsable por cada investigación que se inicie. Además, se incrementó a 12 el número de agentes del Ministerio Público que se especializarán en el tema. Porque aparte de haber sufrido el terrible drama de haber perdido a un ser querido, después tuvieron que sufrir ustedes mismos la búsqueda ante todas las adversidades que puedan imaginarse y para colmo el terrible desafío del laberinto burocrático. Hoy lo que queremos destrozarse es el laberinto burocrático. Entre otras de las muchas cosas que hemos hablado, la primera, la primera, que el que empiece la investigación la termine, a menos que ustedes nos digan que no sirve o que no tiene pasión o que no se entrega. Espero que el que le empiece la termine. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.